Mariposita Chiriguanera Desde que te vi por vez primera renació en mi el amor Mariposita Chiriguanera que te ha robado mi corazón Desde que te vi por vez primera renació en mi el amor Mariposita Chiriguanera Mariposita Chiriguanera Que bonito es querer Y ser bien correspondido Amar a una mujer Y entregarle todo mi cariño Mariposita Chiriguanera que eres la causa de mi vivir Yo siento cuando me besas que se acaba todo mi sufrir Mariposita Chiriguanera que eres la causa de mi vivir Yo siento cuando me besas que se acaba todo mi sufrir Mariposita Chiriguanera Mariposita Chiriguanera Y entregarle todo mi cariño Música Música